¡Suscríbete al canal! Sinépolis gratis es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es escribir quiero ir al cine y mandarlo a nuestro correo electrónico cinemass.tv.com.mx y se llevarán unos pases dobles como estos. Así de sencillo. Ahora solo escojan su película favorita. ¡Suscríbete al canal! Un temible tigre de bengal. Continuamos las opciones para ir al cine con Lo imposible. Se trata de un relato de una familia atrapada con decenas de miles de extranjeros durante el caos en una de las peores catástrofes naturales de nuestro tiempo. Ewan McGregor y Naomi Watts protagonizan el filme. Y para cerrar las sugerencias, Cloud Atlas, filme que es una exploración de cómo las acciones de vidas individuales generan un impacto entre sí en el pasado, el presente y el futuro. Cómo hasta un alma se convierte y pasa a ser de un asesino a un héroe y un acto de bondad que a través de los siglos inspirará una revolución. Cinemás tiene una súper promoción de regalo para ti. Solo contesta una sencilla pregunta. Además de Tom Tiger, ¿quiénes más dirigen esta cinta? El premio, un póster de Cloud Atlas y un DVD de El Perfume, filme también dirigido por Tom Tiger. Envía tu respuesta a cinemás.com.mx y si eres de los primeros en contestar correctamente, ¡ya ganaste! Un 20 de diciembre, pero del año pasado se estrenó la cinta La Chica del Dragón Tatuado, protagonizada por Daniel Craig y Rooney Mara. Además fue nominada a cuatro premios de la Academia y ganó un Oscar como Mejor Edición y recaudó más de 232 millones de dólares. Vamos con las notas rápidas. El pasado jueves 13 de diciembre, el actor australiano Hugh Jackman recibió su estrella en El Paseo de la Fama de Hollywood, presentado por Jailen O y con el apoyo de sus coestrellas en Los Miserables, Aime Hathaway y Amanda Seyfried. En la carrera de Jackman, destaca su personaje de Wolverine, que ha interpretado en varias ocasiones, sin dejar a un lado su participación en filmes como The Prestige o The Fountain. El pasado domingo 16 de diciembre se llevó a cabo la decimoséptima entrega de los Satellite Awards, en donde el más reciente estreno del director David O'Russell, Silver Linux Playbook, Comedia Dramática, se llevó los máximos honores. La cinta recibió cinco premios, Mejor Película, Mejor Director para O'Russell, Mejor Actor y Actriz de Reparto para Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, respectivamente, y Mejor Edición para J. Cassidy y Crispin Struthens. La semana pasada Cinépolis presentó El Hobbit, un viaje inesperado con tecnología HFR 3D a 48 cuadros por segundo. Pues mira, estamos muy contentos de poder ofrecerle a México esta nueva tecnología HFR. El cine cuando empezó, con el cine mudo se grababa a 16 cuadros por segundo. O sea, en cada segundo había 16 cuadros de imagen. Después, por el 1930, cuando se incorpora el sonido, el cine se va a 24 cuadros por segundo. En cada segundo cabían 24 cuadros, pero es porque también venía la banda sonora pegada a la cinta de 35 milímetros. Hoy, con un mundo digital, en donde Cinépolis en el primer trimestre del 2013, tendrá el 100% de sus salas totalmente digitales. Esta tecnología de digitalización permite a los productores, y en este caso a los exhibidores, subir de formatos a formatos que tengan mayor riqueza visual y mayor riqueza de contenido. Es el caso del Hobbit, en donde Peter Jackson decide grabar esta épica historia con tantos paisajes y con tanta aventura en un formato nuevo, en un formato más rico, visual y auditivamente, con mucho más información. Y de la otra punta de la industria, Peter Jackson en la producción y nosotros en la exhibición, nos da mucho gusto poder entregarle a nuestro público el producto como fue concebido por el gran maestro, por el creador de la obra. Y esto se debe a la tecnología, como bien lo mencionabas. Como ahora todo es digital, puedes poner más cuadros y poner todo el audio que quieras, y al final vas generando archivos más grandes. Es más costoso hacer postproducción, pero implica tecnología digital. Hemos invertido en esa tecnología para que el público la pueda disfrutar en nuestras salas. Es momento de ir con Leopoldo Soto, nuestro especialista y cronista de cine. Chequen que nos tiene preparado. El año de 2012 nos deja con un grato sabor de boca para el cine mexicano. Mientras unos talentos emergen, como Gabriel Muriño, se consolidan otros. Gabriel Muriño presentó en la Berlinale su obra Un Mundo Secreto, misma que presentó en el Festival de Cine de Cartagena. Una película fresca que refleja la problemática de una joven pareja, producida por Jesús Magaña. Una ópera prima de un estudiante del Cuec, que marca un prometedor futuro en el cine mexicano. Los Arieles, por su parte, prácticamente se repartieron entre Pastorella, de Emilio Portes, y Días de Gracia, de Berardo Guti. Pastorella, de Emilio Portes, una segunda obra, fresca, con un gran sentido del humor, con una narrativa muy particular, que lo marca con una de las promesas para el cine mexicano. Días de Gracia, de Berardo Guti, cinta que ya había sido presentada en Cannes con mucho éxito, reafirmó la gran factura de Berardo Guti. Un cineasta que, pese a su primera obra, es un cineasta con gran oficio, con un gran dominio de la actuación, de la narrativa, de la producción. Y conjuntó un elenco muy atractivo, Javier Bardem, jóvenes como Tenoch, Huerta. Todos ellos conjuntaron una particular narrativa, un tanto barroca, un tanto particular, pero una personal manera de narrar una historia. Por su parte, en el 67º Festival de Cannes, Carlos Reigadas se consolida como uno de los directores más importantes del mundo. Asimismo, Michel Franco se consolida como otra gran promesa para el cine mexicano. Reigadas fue reconocido como mejor director en competencia oficial por su película Post Tenebras Lux. Una película tan controvertida como el Reigadas mismo, una película que nos habla del maligno, una película que nos habla del libre albedrío entre el bien y el mal y cómo se desarrolla en una pareja contemporánea. Por su parte, y en la sección oficial Una Cierta Mirada, Michel Franco fue merecedor de un premio contundente. La mejor película de una importantísima sección de Cannes. Y después de Lucía, aborda la problemática de un adolescente, de su padre, del problema del bullying con sus compañeros de escuela, pero es un guión maravillosamente estructurado que no da otra salida más que la tragedia. Esa es una narrativa similar a Entre Dos, uno de sus primeros cortos. Es una historia que nos habla de la problemática de los jóvenes en este país y en este momento. Pero es una historia mexicana y universal. Es una historia que penetró, que permeó entre todas las cinematografías y es una de las películas más comentadas de este año. Otra ópera prima digna de comentar es Fecha de Caducidad de Kenia Márquez. Kenia Márquez, conocida cineasta, quien fuera directora del Festival de Cine de Guadalajara, en esta ópera prima aborda una comedia negra con Damián Alcázar. Una película que fue muy celebrada en Montreal, de Vancouver, en Huelva, una de las óperas primas más difundidas del cine mexicano. Con una rica variedad de óperas primas del cine mexicano, todas ellas exitosas, se marca un gran panorama, se marca un gran futuro para estos jóvenes cineastas y con esto despedimos este año.